sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y todavía no está suscrito te invito a que lo hagas para que no te pierdas de ninguno de mis vídeos así que empecemos mi talking tom 2 un juego que a la vez se mira normal un juego que puedes disfrutar pero no sé si te has dado cuenta de lo oscuro secreto que guarda por lo cual nunca he olvidado ese día lo que me pasó por jugar en lo que me pasó por jugar el juego a medianoche todo empieza un día normal estaba jugando videojuegos era lo que pasaba haciendo la mayoría del día entonces estaba a punto de terminar mi juego y estaba buscando algún otro para luego jugarlo pero lastimosamente no hallaba ninguno en eso cuando anduve buscando me parecía un juego siempre que andaba buscando otro el cual era mi talking tom 2 pero a mí no me interesaba ese juego ya que no le hallaba nada divertido ni interesante así que me salí de la play store a jugar el juego que estaba a punto de terminar en unas horas ya había terminado mi juego me acosté en la cama pensando en cuál sería el próximo juego que jugar entonces ya que no tenía opciones ni juegos que descargarme decidí a instalar el juego de talking tom 2 al instalarse entre indicaciones de cómo utilizar todo entonces sentí que el juego me estaba interesando en eso seguir jugando unos minutos ya estaba cayendo la noche y era hora de que nos fuéramos a acostar en la mañana siguiente me desperté a punto de irme a la escuela me fui a esperar el autobús luego en unos minutos había llegado a la escuela mis amigos me estaban esperando al entrar pasado el tiempo en eso estaba pensando en que iba a ser cuando llegara a la casa lo cual me acordé que habías instalado un juego me fui caminando a llegar a casa estaba a punto de irme en mi cuarto pero quería comer algo antes de subir luego estaba subiendo mi cuarto vi que no había utilizado mi teléfono en todo el día en eso llegó mi padre tocando mi puerta diciendo que si vamos a ir a ver el partido el cual le había dicho que si iba a ir entonces dejé mi teléfono sobre la mesa y me fui a ver el partido con mi padre a las horas ya era algo noche todos estaban dirigiendo a sus casas yo mi padre estábamos regresando a casa al llegarle mi cuarto él me dijo que estaba bien entonces cuando entré tomé mi teléfono me acosté en la cama viendo mi techo me quedé dormido desperté a la medianoche a mi lado tenía mi teléfono lo tomé encediéndolo no de que me habían caído varias notificaciones del juego así que entre todo cargaba normal sin ninguno problema en eso salía fuera de mi cuarto muy despacio ya que no quería hacer ruido quería ir a traer algo de comer en eso cuando fue la cocina tomé una manzana subiendo a mi cuarto despacio para que nadie oyera para entrar cerré la puerta fui acercándome a mi teléfono cuando noté algo muy extraño y era que todo tenía los ojos todos negros y rojos brotando sangre de sus ojos vi que estaba comenzando a transformarse en algo muy escalofriante a mí me entró miedo ya que no sabía qué le estaba pasando en eso vi que la casa comenzó a cambiar todo comenzó a sangrar la tele el piso el techo todo cubierto de sangre vi que todo se estaba dirigiendo a la cocina note que está sacando algo de la refri y era una una bolsa sabía el que era en eso sentí mucho miedo porque era algo estaba lleno de sangre se lo estaba comiendo yo en ese mismo momento sentí el cuerpo muy pesado no lo podía mover solo me quedaba viendo las cosas que tom estaba haciendo riéndose se fue a la sala principal y yendo donde estaba la televisión golpeándola aventándola al suelo muy enojado entonces me quedó viendo muy fijamente diciéndome que porque estaba asustado si él no me iba a hacer nada yo estaba congelado no podía abrir la boca me estaba temblando demasiado entonces me dijo que si quería jugar con él lo cual yo no quería ya ya te sentía demasiado miedo entonces me dijo que jugar alguno de los minijuegos y que si lo hacía él se iba a retirar entonces yo muy asustado le dije que estaba bien en unos minutos me fui a los minijuegos jugando cualquiera al azar pero habían cambiado todos en blanco y negro luego de unos minutos ya había terminado así que me fui al inicio del juego en eso tú comenzó a decirme gracias por jugar alguno de mis juegos y con esto me retiro al escuchar me fui a acostar pensando si lo que había visto era una pesadilla no podía dormir en unos minutos me quedé dormido en la mañana siguiente desperté rápidamente viendo a la par mi teléfono entonces lo entendí rápidamente viendo el juego de talkington pensando si había sido sólo un sueño abrir juego vi que estaba normal pero desde ese momento me había decidido en desinstalarlo porque me había dejado con mucho terror y miedo por el oscuro secreto que me había bueno espero que haya gustado mucho el vídeo y si así fue me puedes regalar un pulgar suscribirte al canal para que no te pierdas de ninguno de mis vídeos o creepypasta mi nombre es el francis y nos vemos en un próximo vídeo